Solo en Tía tu economía está primero. Facilitamos tu año escolar. Papel Contact Play School desde 1,99. Mochila Ejecutiva Extreme Board 19,99. Si compras 6 o más cuadernos universitarios, llévatelos a 95 centavos cada uno. Además, por cada 5 dólares de compra en útiles y calzado escolar, participa en el sorteo de 140 tablets. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Calidad, variedad y economía.